¡Suscríbete! ¿Qué tan importante es, como usted caballero, que su señora, su pareja, lo que tenga sea, llegue virgen cuando usted se vaya a casar con ella? No, pues, yo cuando me casé, con la Fulgencia, si era señorita, si no, no me hubiera casado con ella, man. Y pues, les voy a contar, man. Ella ya no había, ya había tenido tres abortos. Pero como yo le puse una condición, man, que se va a ver a todos los brujos, Antonio Morales, del Paso de Coyutla, y que le receta una hierba de Chihuahua Loqueña. Se la untaba tres veces, man, al día. Cosa, pues, que se le vuelva a cerrarlo. Pues, a solo así me casé con ella y fui muy feliz, man. Sí, pero, ¿qué tan importante es que ella ha llegado a virgen al matrimonio? No, pues, pues, no sé, man. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues, saludo para mi vieja a la Fulgencia, man. ¿Cuántos hijos tuvo usted con ella? Tenemos diez, man. ¿Diez hijos? Sí, diez hijos con la Fulgencia tengo, man. Gracias. ¿Algún mensaje, otro mensaje quiere mandar? Así está bien, compa, gracias. Nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.